El buzón de correos colocado en la esquina de las calles 8.20 en la colonia centro de Playa del Carmen cedió debido a la corrosión y al paso del tiempo y dejó al descubierto cientos de cartas postales, incluso cartas a los Reyes Magos que nunca llegaron a su destino debido a que al parecer está en desuso. Este día el paso del tiempo y la corrosión pasaron la factura y la puerta del buzón cedió dejando al descubierto no solo los cientos y quizás miles de cartas sino también que el sitio era utilizado como basurero. Cabe mencionar que actualmente el servicio postal mexicano mantiene en el olvido el antiguo sistema de envío de cartas y ha privilegiado el servicio de envío de paquetería y mensajería principalmente de empresas que tienen que ver con recibos de cobro o publicidad masiva. Con imágenes de Pepe Mata desde Playa del Carmen para Notivision, Oscar Fernández.